Música Como yo hoy he querido traer como son tres temitas breves relativamente en primer lugar mañana es miércoles de ceniza como bien decía Hochi al inicio cuando nos introducía de que primero un poquito lo que es el miércoles de ceniza que significa por qué es miércoles y por qué se utiliza la ceniza Siempre miércoles de ceniza Sí Siempre miércoles ¿Por qué miércoles? Buena pregunta Lo que pasa es que si en un principio primero hay que decir la iglesia celebra el cristianismo de dos grandes fiestas que son la pascua y la navidad o sea el nacimiento y la muerte y resurrección de Cristo Aclarar que ya no salimos del tema de la cerveza para que no vayan a creer que el miércoles van a dar la ceniza Sí, buen punto Sí, porque estamos en el tema de la cerveza pequeña Ceniza Y vamos a hablar de miércoles de ceniza Exacto Que son dos cenizas diferentes Sí Entonces, cada uno de esos tiempos tiene un tiempo de preparación El tiempo de preparación para la navidad es el adviento El tiempo de preparación para la pascua es la cuaresma Comienza la cuaresma entonces con el miércoles de ceniza ¿Por qué un miércoles? Porque anteriormente la cuaresma empezaba un domingo lo que le llamaban el domingo cuadragésimo Pero resulta que un aspecto importante de la cuaresma es el sentido penitencial, el sentido del ayuno Y como los domingos era el día de fiesta porque era el día del Señor La gente por lo general no acostumbraba mucho a ayunar el día que se empezaba la cuaresma Y lo que se hizo entonces fue que se movió al miércoles antes del primer sábado de ese mes Y lo de la ceniza es porque la ceniza tenía una simbología importante La ceniza era símbolo de varias cosas Era símbolo de arrepentimiento Era símbolo de penitencia Pero también era símbolo de la muerte Era símbolo de dar muerte a lo que era la vanidad de las cosas Y por eso en la ceniza cuando se le pone a la gente a la frente Se le dice de en polvo eres, en polvo te convertirás Por el hecho de darle a reconocer a la persona Que cuando, que usted es un ser finito Y de que usted en algún momento va a morir Tanto los griegos como los egipcios Los judíos, los árabes Todos esos pueblos de Oriente Próximo Ellos acostumbraban a usar ceniza en la cabeza Muchos usaban la ceniza Reitero, como manera de señal de luto De duelo La ceniza también en la Biblia Empezó a tomarse como señal también De penitencia, de conversión interior Pero también La gente, había unos Personas que se dedicaban A dar malas noticias O sea, si algo pasaba Habían personas específicas para eso En los tiempos de Grecia y Roma Para ella dar las malas noticias Y los que iban a dar la mala noticia También se ponían ceniza en la cabeza De manera que si usted cuando llega Si se levantó O alguien le tocó la puerta Y tenía la cabeza llena de ceniza Usted sabe que era una mala noticia Que le iban a dar Oh padre, Dios mío Posteriormente entonces también Las personas que querían Como dar un señal de arrepentimiento Y de convertirse al cristianismo También solían usar ceniza en la cabeza Y de ahí entonces Empezó a ponerse también la ceniza en la frente El miércoles de ceniza La ceniza que se utiliza se hace Con los ramos que se bendicen El domingo de ramos Que es cuando empieza la semana santa Entonces Mucha costumbre de Una pregunta Entonces el domingo que pasó ahora Fue domingo de ramos No No Semana santa Porque ahora comienza Los 40 días de la cuaresma Que son en simbología De los 40 días y 40 noches Acuérdate que la cuaresma empieza El miércoles de ceniza Correcto Es que empieza El domingo de ramos El domingo previo Empieza la semana santa Es cuando empieza la semana santa El otro día lunes Semana santa Semana santa, exacto El domingo de ramos El previo a la semana santa Ya entiendo La cuaresma No, no Fue como en fundita La cuaresma termina Entra la cuaresma Para entonces llegar a la semana santa Exacto Que son las carnes tolindas Profesor Que ahí es donde voy entonces Venga Ahora Porque Carnes tolindas, no Carnes tolindas, sí Sí, ahí es donde voy Sí Porque La otra cosa que quería decir es que Yo escuché a un pastor diciendo De que La palabra carnaval Significa Carne aval Y no No es carnaval Porque vaal Era un Un demonio Un dios de los demonios Pero La parte de Del carnaval Realmente Que se celebra El carnaval Se celebraba El martes Antes Del inicio De la cuaresma Carnaval Carnes tolinda Es carnaval Sí Pero ahí es donde voy El origen etimológico De la palabra La iglesia propuso Como Como origen etimológico De la palabra carnaval Era el Carne Carnabaren Que significa Dejar la carne Pero otros Propusieron Correctamente La etimología Carnevale Que también Era parecido Al dejar la carne ¿Por qué? Porque resulta Que solían celebrar Anteriormente Los romanos Varias fiestas Celebraban Por ejemplo La fiesta Abaco Que era El dios Del vino Y de la bebida Y se apagaba Lo que llamaban El bacanal Que yo quiero hacer Una Una Aquí una aclaración Don Jorge Y es que Mucha gente Dice Le suelen llamar Bacanal A las orgías Y orgía y bacanal No eran lo mismo Son cosas diferentes La orgía ¿Qué orgía? La orgía Es un acto Que es propiamente sexual Entre muchas personas Pero en el caso Del bacanal Hay bebida Comida Hay una dinámica grupal Exacto Hablamos de la orgía Pero no Pero no necesariamente Había sexo No No Un bacanal Un bacanal Con el que no haya sexo Exacto Era un bacano A comer A comer Un puerto grande Wiki Lo que sea Podía darse ese caso De que hubiese Pero no es una condición Sinecuando Exacto Pero en la surgía Si La orgía Es eso que usted va No hay otra Otra No hay otra ¿Usted ha ido a algún No le pregunten Bacanal? No Ok Honestamente no Eh Ni tampoco a orgía No se preguntó El bacanal No porque No le pregunten El profesor Rafael Viene con una Formación Una formación Salesiana Casi salesiana ¿Tú también? ¿Joy? No, pero yo la había Seminarista ¿Joy no cabe? ¿Por qué él fue Seminarista? ¿En qué año Usted fue Seminarista? Yo duré 11 años En el seminario Yo entré en el 90 Y salí en el 2001 ¿En cuál seminario? Dios es sano Yo duré Empecé primero En el seminario Menor Santo Correa de Arde La Vega Y luego duré Aquí en el Santo Tomás De Aquino Duré 7 años En el Santo Tomás De Aquino ¿11 años? 11 años Ya yo estaba A ley de un año Para la ordenación Sacerdotal Ok Pero Después decidí Abandonar eso Es un bobo Es difícil ¿Sabes que ese tema Es brutal es eso? Ese tema Lo vamos a tratar Fuera de la iglesia Porque como dice John Guido O sea El cuerpo El cuerpo No trae Romo No trae Chigarrillo Pero el cuerpo Trae algunas cosas Fue un aleluya Una vez A mi hermano Él no sabía Que yo no estaba oyendo Fue un aleluya Manito Ay que señores Que las carnes Miren Va a callar Con las carnes No es fácil Bueno vamos a ver Entonces No esa pregunta Me la hacen siempre Así que no hay problema Entonces Lo del carnaval Tenía que ver Entonces con Entonces se mezclaba Con lo que llamaban Las carnes tolendas Que era la fiesta De las carnes Como la cuaresma Era un periodo En el que se invitaba A la astinencia A la reflexión O sea Las carnes tolendas Tienen que ser Antes de la semana Antes de la cuaresma Hasta el domingo Se supone Correctamente Por eso que aquí Se ha criticado siempre El tema del carnaval Exacto El carnaval Está en medio Que pasa Es una especie De Hagan su fiesta Que cuando vengan La cuaresma Es el recogimiento Exacto Entonces Por eso se hacía Era el martes antes Al miércoles de ceniza Porque Después de ahí Se suponía Que ya venía La astinencia Venía el recogimiento Venía la reflexión Etcétera Etcétera La gente Hacía su cuaresma Completa Hacía media cuaresma Sí Pero no había escuchado Lo de media cuaresma Eso fue un amigo Nosotros creativos Que está oyendo el programa En los miércoles En los miércoles Que no se come carne Señores Eso está genial No porque acuérdate No sé Después se puso Los viernes Es que eso está bien Señores Acuérdate que la cuaresma En la realidad Lo que invita Es a un sacrificio De cuarenta días De cuarenta días De cuarenta días Pero yo te puedo decir Bueno En cuaresma Yo no voy a beber Para mucha gente Eso es difícil Bueno Pero la idea es Pero entonces yo Te puedo decir a ti Bueno vamos a hacer algo Voy a cumplir media cuaresma Media cuaresma Son cuarenta 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 Hay que hacer su sacrificio Bueno Pues la cuestión es que entonces En esa fiesta De las carnetolendas Solía darse Todo tipo de cosas O sea La gente se disfrazaba Porque también existía En lo que llamaban La fiesta de las máscaras Todo lo que hacían En esa fiesta Era que mezclaban Once años Rafael Once años En lo que hacían Era que entonces Mezclaban como Todas las fiestas Ese día La fiesta que hacían Abaco La fiesta que hacían La Lupercaria Que era la que hacían Para el lobo La loba de que se dice Que amamantó a Rómulo y Remo Todo lo mezclaban En ese día Entonces ahí se llamaba Una chercha Y la gente solía Satirizar ese día Los hombres se vestían De mujeres Las mujeres se vestían De hombres Se vestían de obispos Se vestían de papas Porque lo que más le encantaba Satirizar A las figuras eclesiásticas En ese tiempo Entonces Eso se hacía El martes antes Por eso siempre Como bien usted decía Jochi De que siempre ha existido Esa discusión De si separar El carnaval De la cuaresma Pero eso ha sido Muy difícil Porque también Hay otra situación La cuaresma Por lo general No siempre cae Como en la misma fecha Sino que Exactamente Por el calendario Que se utiliza La fecha se puede ir moviendo Entonces por eso Ha sido un poco difícil La separación Bueno Entonces Aclarado esos dos puntos Tengo un punto Que era El tema Este es un tema light Sí Es sobre divorcio El divorcio Un tema light Muy bien Pero antes Y bajaste la voz Mira Antes Antes Rafael Vamos a darle la oportunidad A algunos de los oyentes Si quieren hacer alguna pregunta En relación al tema Que acabas de tratar De la cuaresma No y también También si quieren decir Costumbre que hacían Entre la cuaresma Correctamente Porque la gente Por ejemplo Amanecía un bienes santo Mudo Y hasta que no iban al río Ah sí No No Supuestamente hay un día De eso que no se puede Exactamente Se creía que cualquier Tener relaciones íntimas Exactamente Que se quedaba pegado La gente Si probamos que charla Muy bien Vamos a ver Mira Aquí hay una inquietud Buenas Sí Buenas Sí Dígame Un comentario Sobre la cuaresma Semana Santa Estos momentos del año Que naturalmente Y tradicionalmente Son de ayuno Y de recogimiento Pero la secularización Ha traído Que esas fiestas Se vayan relajando Esa fecha De conmemorativa Yo recuerdo Que ni siquiera Se podía trabajar Por ejemplo Mantillando Mi papá decía No martille No martille Que eso es como Si tú estuvieras Martillando A grito en la cruz Sí Pero al final Son esas cosas Que era ya como tradición Y al final Se quedan En la historia En la historia Y también El hecho De que quedarse pegado El dolce y testimonio Que es su mentira Ok Eñonguito Te mandan a vestir A la persona Que ya Que suelte eso De la media cuarema Que ya Que le dé su banda Está bien Ya lo quitaron Dime También nos dijeron No sé si le habrán Hecho a la acotación Que la ceniza Que se coloca Es de los ramos Que se queman El domingo de ramos Ya lo dijeron Sí Sí correcto También de que Si tú le cortabas un palo Le salía sangre En tiempo de cuaresma O sea La gente fue creando Muchas Muchos mitos A respecto Que en el fondo No eran ciertos Entonces La semana pasada Yo hablé aquí En 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 esta sección Sobre cómo se identificaba Si una mujer estaba embarazada Entonces Hoy yo quise tratar Un tema De Qué pasaba Si en dado caso Había una relación Entre un hombre y una mujer Y uno de los dos No quería continuar en la relación ¿Qué sucedía? Porque el divorcio Mira perdón Para No olvidar Me escribió aquí Nuestra amiga Mariela Ella que Su abuela El viernes santo No hablaba No Hasta las seis de la tarde Con nadie Con nadie Se levantaba mudo Lo que se perdió en esa casa Nadie iba a saber Hasta las seis de la tarde Dios mío Y entonces Para Entonces Dejar Para poder hablar Entonces luego Tenían que ir al río Se bañaban Y luego de allá para acá Venían a pelear Ay mi madre Sí porque todo lo que uno hizo En el día Mientras ellos estaban mudos Se la Bueno decía entonces Porque el divorcio Como tal Es una Figura Que es relativamente nueva Es del siglo XX Pero por ejemplo En el caso De los egipcios Había una situación De que El matrimonio Era solamente Hasta que se diera La muerte de uno de los dos O sea Por eso todavía Hasta que la muerte No se pare Exacto Se lo había mantenido Hasta que la muerte No se pare Pero en Mesopotamia Si una mujer Aborrecía a un hombre Debía ser echada al río ¿Cómo? Y ahogada Diablo Eh Que reencurrió Ese Si una mujer Ya ya No 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 te quieren A esa mujer Tenían que matarla A ella Sí Pero que había Una diferencia Entre lo que era El divorcio Y el repudio Porque eran las dos cosas Que se daban El divorcio es Si es la mujer Que decía No quiero salir contigo Y había que ir Donde una figura Que había Quien le decía Ok si no puede Pero el repudio Es si era el hombre Que es diferente Entonces En dado caso Si la mujer Dejaba al hombre Pena de muerte Para la mujer No Pero si era el hombre Que decidía repudiarla Y dejarla Entonces lo que solamente Tenía que hacer Era darle la indemnización O sea La La dote Un menudo Exacto Que dicho sea de paso Hoy por lo menos Eso de alguna manera Es igual Sí En el código de Amurabi Decía que si la mujer Se descuidaba Y desatendía al marido Y quería dejarlo El hombre podía repudiarla Sin darle El dinero que le correspondía Y mandarla para su casa La mujer Solo podía repudiar al hombre Si el hombre Era hecho prisionero O si No le había Y si Después de haberlo hecho prisionero Si él no había dejado Suficiente dinero Para que ella se mantuviera Mientras estuviera preso Ella podía Dejar al hombre Y casarse con otro Pero si él había dejado Suficiente dinero Para que ella se mantuviera Mientras él estuviera preso No estaba a su puerta Para nada Y si no así entonces Si se casaba con otro Tenía que cuando el tipo Saliera de la cárcel Volver a casarse con él O empezar otra vida De ella como esclava de él Y la otra Con la que él se casara Eh Señora de las mujeres Música 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 Música